Cinco, tengo aquí ahora en mes de agosto, vamos a cumplir seis años. Mi familia es de Ciudad Juárez. Nosotros venimos a ver aquí en 1970. Yo era un niño, tenía 10 años. I met one of the first men that went up there, Luis Urbina. He was about 84 when I first met him and interviewed him and he told me they had been up there since 1974. Yo soy Martín Gonzárez de Acido. Conocí a mi madre Costilla, en el centro de Ciudad Juárez. Y ya nos venimos para, me dijo que nos veníamos para aquí para Puebla. Hace aproximadamente 13 años. Y yo me vine porque me gustó aquí. Y pues sí estábamos a gusto porque empezamos a poner árboles, hierbas, animales. Empezamos a hacer nuestra vida aquí. Es oscura planta de jardín para que se vea bonito, de flores. la sombra de los árboles, gallinas. A ver, mire, venga para que vea una gallina echada. Ahí abajo. Hola mamacita. La cosa era muy diferente. Era tranquilo. Yo tenía una tienda. ¿De qué costa? ¿De cuáles costas? De aguas rocas. Vendía de todo. Y este, pero no cree que nomás así, dos, tres, era gente. Había muy varios. Pues había como... Doscientas sesenta. Doscientas sesenta casas. Y había mucha gente. Estábamos muy tranquilos. Antes de que entraran ellos, estábamos muy tranquilos. Caminábamos entrabamos muy suave. No había puerta, no había cerco, no había nada. Pero ya éramos muy tranquilos. Aquí teníamos tiendas. Entraban los proveedores, entraba la leche, entraba el agua, entraba la basura para recoger la basura, no tener... El camión para recoger. El camión entraba hasta aquí, unas dos cuadras abajo entraba. Y hacemos pan ranchero, hacemos pizzas, gorditas de horno. Vienen los nietos de abajo y todo eso juegan a la pelota, andan corriendo y todo. Este huele muy bonito. There was also, in addition to the chapel, there was a school, a large school with maybe 200 students in it with uniforms. Alfredo Saún was the name of the school. And it had a federally registered number in Mexico. So, clearly, if in fact this had been at some point private land of the Zaragozas, they had abandoned it for so long that a public school had been built, was federally registered in Mexico. And then they put my children in the school of Poleo, in Alfredo Navasagún. And then my son, my son, until the fifth grade, the fifth grade, from the first grade to the fifth grade. And then he was in that school. And then they went to the school, in Mexico and came and sent to a family. So, they put their family on a property and wanted how much land they wanted. Entonces, se optaron por una hectárea. Entonces, como era ejido, dijeron, un ejido, lo menos son dos hectáreas. Entonces, pues la gente dijo, bueno, pues nos quedamos con las dos hectáreas para hacer nuestras granjas. Entonces, vino el ingeniero, asentó, asentó a cada familia en sus dos hectáreas, se fue y nosotros nos olvidamos de los trámites, pues ya estábamos, ya teníamos nuestra tierra, trasladamos todos nuestros animales. Teníamos marranos, teníamos gallinas, pastritos, no había ningún problema.